Artesanos barranqueños en el marco de la posesión del próximo alcalde Alfonso el Hachmarri que se encuentran preparando con su creatividad artículos artesanales como el bocachico, el animal simbólico de la campaña del mandatario. Ya tenemos hoy nueve días de estar elaborando, está subiendo de bocachico, están hechos tallados en licopor y con resina acrílica y también plastito estuco para poder ser más compacto el material y no se vaya a desintegrar y también están ensamblados por dentro para que no se vayan a quebrar. Mientras uno van cortando las escamas, otros van pegando, mientras uno se cortó el licopor, porque el licopor primero se cortó en lámina, después se cortó lo que es la silueta, después se talló, después se le fue dándole la forma, el acabado y ahí lo fuimos culminando dándole todos los detalles. Este lunes 30 de diciembre en el Corregimiento del Centro se realizará la posesión desde las 4 de la tarde donde estarán las artesanías de estos artistas. Es un acto para llevarlo a cabo en lo que es la posesión del doctor Alfonso el Hach. Como ustedes lo pueden ver, mano de obra barranqueña totalmente, estamos muy agradecidos con él porque nos tiene a los artesanos en cuenta. Los artesanos barranqueños llevan varias semanas realizando estas labores artesanales para embellecer la posesión del nuevo mandatario Alfonso el Hach Manrique.